El deslizamiento de tierra provocó el colapso de este muro que afectó algunas zonas del Hospital San Juan de Dios de Ituango, al parecer debido al represamiento de las aguas lluvias en la parte superior de la institución hospitalaria. La situación es que si el invierno, si no se interviene el problema a tiempo con este invierno, puede llegar a desplazarse una mayor cantidad de tierra desde la parte superior en la que se encuentra la vía y ahí sí nos alteraría la prestación del servicio y las instalaciones físicas. La preocupación crece pues con el aumento de las lluvias aparece una problemática mayor y es que el municipio cuenta con muchas pendientes, pero no con un sistema de recolección de aguas lluvias, por lo que las aguas bajan con mucha velocidad. Por eso se debe rediseñar y establecer unas sumideros para poder mitigar el impacto y la velocidad y el problema de riesgo que afecte, digamos, por las aguas lluvias. Esta situación está siendo analizada por el Comité de Emergencia de Ituango para la generación de alertas tempranas que eviten eventos que generen riesgo para los habitantes de la localidad.